hola a todos y bienvenidos aquí os traigo otra comprita de mercadona para unos cuantos días no sé para cuánto ya sabéis que esto depende o comemos mucho coemos menos en fin bueno he comprado chuletas de lomo de cerdo que me gusta mucho comprarlas ahí porque son finitas salen súper jugosas super tiernas y me gusta esta trae 442 gramos vienen cuatro chuletas y ya veis la pinta que tienen y salen buenísimas otra cosa que he comprado ha sido filete de pechuga de pollo que me apetece hacerlos a la plancha con con ajito y este trae 560 gramos igual que también salen fenomenal luego he comprado un churrasco este que este pesa un kilo con 10 gramos y este fin de semana lo voy hacer asado las voy a hacer las costillas asadas con barbacoa que llevo tiempo sin comerlas y me apetecía otra de las cosas que he comprado ha sido el chorizo dulce este lo uso para las lentejas para el cocido para las judías y esa está bueno sale rico es sin gluten y sin lactosa y como raúl no puede tomar lactosa pues me viene súper bien qué más también he cogido un paquete de chorizo para los bocadillos que vienen cuatro paquetes que están genial y también son sin gluten y este no puede faltar otra cosa que he cogido ha sido el jamón de pavo que para yo hacerme así un sándwich a media tarde si me apetece pues me gusta mucho este trae 225 gramos y sabe como el jamón normal pero tiene menos grasa luego he cogido queso de este de entre pinares este es el cortado en cuñitas el curado y trae 325 gramos y la verdad que todos los quesos de mercadona están están buenos de esta marca pero voy cambiando cojo el semi curado cojo el curado cojo otra de las cosas que he cogido ha sido tallarines este que trae 500 gramos también he comprado galletitas estas ya las enseñé cuando salieron de novedad y es que me han gustado mucho están buenísimas porque llevan los arándanos estos que lleva aquí y masticas y como a mí me gusta masticar y para desayunar me viene súper bien vienen en paquetitos y vienen cuatro en el paquetito y es lo que yo me desayuno como mi descafeinado otra de las cosas que he comprado ha sido que eso es de cuatro quesos que ya sabes que lo uso para hacer las patatas del hollywood foster también he comprado petit suis de bolsillo en esta ocasión he cogido el de fresa y plátano para que no se me vaya aburriendo un paquetito de cuatro de yogures de sin lactosa del natural cremoso eso ya lo sabéis un paquetito de arroz redondo para tener que ya sabes que me resuelve una cena o lo que haga falta también he cogido lk 6 está en esta ocasión he cogido el de que viene en 12 y viene 6 de fresa y plátano y 6 de coco y piña porque ya llevaba dos semanas cogiendo los de fresa y para no aburrirnos pues he cogido en esta ocasión también he comprado natillas de las que llevan galleta se me han partido en el carro pero vamos que vienen cuatro y llevan la galletita y están muy buenas vamos riquísimas luego también he cogido una pizza de cuatro pesos y de aquí no voy a decir nada porque le enseño casi en todos los vídeos os enseño la lápiz he pasado por la verdura y he cogido dos pepinos para ensalada y también he cogido otras dos alcachofas porque la semana pasada os dije que iba a hacer arroz con pollo con alcachofas y me habéis pedido que os haga la receta y yo la voy a hacer y la semana que viene seguramente que la tendréis en el canal también he cogido una de aceite de girasol que viene un litro luego también he cogido guisantes para hacerlos con jamón que nos gustan mucho cogidos dos latitas estas traen 250 gramos con ya escurrido si sin escurrir pues 390 y dos de leche ya sabéis de la que me gusta a mí de la semi desnatada he cogido dos luego también he cogido una de maíz de este que vienen tres latitas que así como nada más que lo como yo sola me viene muy bien alguna latita me la como entera y con las otras tenía yo que dejarlo ahí mitad mitad y al final lo acaba tirando y entonces me sale mucho mejor comprarlo así y luego también he cogido una de melocotón que ese sí que no puede faltar ya se ha dicho que sale buenísimo que vienen tres cachitos en cada en cada lata y sale súper bien y por último así de alimentación pues he cogido la de siempre mi coca-cola 0% azúcar y 0% cafeína y de droguería que eso ya es lo último que he comprado ha sido el fregasuelo mediterráneo que me encanta como huele trae un litro y medio y me gusta me gusta porque limpia bien y a la vez deja ese lorcillo que está genial la verdad y luego pues mi suavizante preferido que se deducía que he cogido uno trae 80 lavados ya os he dicho que me gusta muchísimo como huele porque guardas la ropa en el armario y huele cuando te la pones las sábanas lo mismo que dura mucho y me gusta y eso que yo cuando pongo la lavadora lo he hecho todo junto y aún así me huele que si lo hiciera en el último lavado como se suele echar el suavizante que se en el último lavado me olería mucho más pero vamos que huele genial también he cogido las toallitas de vc que está ya os he dicho que yo las llevo siempre en el bolso me gusta llevarlas y se me habían acabado con lo enseñé en el vídeo de productos acabados que si no lo habéis visto os invito a que paséis por él y lo veáis y he cogido un pacetito para para tener que éstas traen 15 unidades y las compras de hoy espero que os hayan gustado si es así regalarme un like y si eres nuevo y me acabas de encontrar te invito a que te suscribas y dale a la campanita porque si no youtube no te va a avisar de ninguno de los vídeos que yo vaya a subir y nos vemos en una siguiente compra chao